Los países de las Américas y el Caribe están mostrando liderazgo para enfrentar la corrupción en la octava cumbre de las Américas. La corrupción es uno de los mayores desafíos globales de nuestro tiempo. Tiene repercusiones en el desarrollo económico de nuestros países. Así como en su desarrollo social. Esto genera descontento, socava la confianza ciudadana en el sistema político y deslegitima las instituciones democráticas. La ciudadanía alrededor del mundo está demandando que sus gobiernos sean más abiertos, transparentes, que rindan cuentas y que respondan a sus necesidades. En respuesta, la comunidad internacional adoptó la Agenda 2030 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, que se centra en la importancia de crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. En las Américas y el Caribe, Parlaméricas, la institución que promueve la diplomacia parlamentaria en el sistema interamericano, lanzó su red de parlamento abierto para brindar un espacio colaborativo para las y los parlamentarios que buscan liderar con el ejemplo y abrir sus respectivos parlamentos a la ciudadanía. Pero, ¿qué significa parlamento abierto? Es una nueva forma de interacción entre la ciudadanía y los poderes legislativos que fomenta la transparencia y acceso a la información pública. La rendición de cuentas, la participación ciudadana y altos estándares de ética y probidad en la labor parlamentaria. Por medio de esta red, las y los parlamentarios participan activamente en talleres, visitas de estudio, intercambios y reuniones de cocreación con sociedad civil para desarrollar recursos e iniciativas con el fin de avanzar acciones de parlamento abierto. En Paraguay, durante el primer encuentro de la red de parlamento abierto de Parlaméricas, las y los parlamentarios, representando a 20 países, adoptaron la hoja de ruta hacia la apertura legislativa, la misma que fue cocreada junto a representantes de la sociedad civil. Esta hoja de ruta traduce los principios de parlamento abierto en acciones concretas que los parlamentos pueden desarrollar. En el segundo encuentro de la red en Costa Rica, las y los legisladores trabajaron con representantes de la sociedad civil para identificar mecanismos que amplíen el involucramiento de la ciudadanía en el parlamento. Es así que se empezó a perfilar el kit de herramientas de participación ciudadana en el proceso legislativo, el cual fue cocreado por las y los parlamentarios y la sociedad civil en reuniones en Colombia y Trinidad y Tobago. En este tercer encuentro en Perú, en el marco de la octava cumbre de las Américas, la red está centrándose en promover parlamentos abiertos como un paso crucial para enfrentar la corrupción. También se está trabajando para desarrollar una sección adicional en la hoja de ruta hacia la apertura legislativa, que proporciona una guía sobre cómo desarrollar planes de acción de parlamento abierto. Cinco legislaturas han adoptado planes de acción de parlamento abierto. Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala y Paraguay. Estos esfuerzos no se han realizado de forma aislada. La red de parlamento abierto colabora con otros actores internacionales para apoyar estas acciones a nivel mundial. Parlamérica se compromete a continuar trabajando en esta agenda y apoyar a sus parlamentos miembro con herramientas y actividades innovadoras, como este nuevo portal en línea sobre parlamento abierto. Para participar o obtener más información, le invitamos a comunicarse con la Secretaría Internacional de Parlaméricas o a visitar nuestra página web www.parlaméricas.org.